Y ante la queja constante de campesinos de diferentes regiones del Estado de Puebla acerca de que empresas lanzan inhibidores de lluvias con drones o cañones, el diputado federal Ignacio Mier se comprometió a llevar este tema a la Cámara Federal de Diputados. Está muy bien que tengamos, además de empleos, la posibilidad de mantener la economía de nuestro Estado, pero no puede ser ninguna empresa, por más importante que ésta sea, la que atente contra la naturaleza. A través de cañones o de drones, para evitar que llueva, nos afecta a todos. Y eso provoca un grave daño. ¿Y saben cuál es el peor daño? No solo es a la agricultura, que ya representa un gran problema, es sobre todo a la recarga del manto friático. Gracias.